Éxito, reconocimiento, fama, gloria. Muchos de nosotros luchamos por razones como esta, pero no puedes construir un buen nombre de un día para otro. Es necesario trabajar duro, incluso si hay tropiezos y caídas. Es necesario superar los obstáculos. Es necesario tener motivación, perseverar e insistir. La vida es una sucesión de batallas.